Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando tenemos un bebé en casa, un recién nacido, nos asaltan muchísimas dudas y una de ellas suele ser cómo reconocer si tiene hambre o si ya está saciado y no tiene que comer más. Sobre todo en los bebés alimentados con lactancia materna, pues como no vemos la cantidad que comen, nos puede generar ciertas dudas. Cuando tenemos un recién nacido en casa y vamos a darle de comer, si comenzamos con la lactancia materna, que ya sabéis que sería lo más recomendable, que puede haber ocasiones por diversas causas en las que no sea posible y en ese caso optamos por la lactancia artificial, por la leche de fórmula, que ya hemos explicado en otros vídeos cómo hay que prepararla para que sea también segura, vamos a decir, para nuestro bebé. Vamos a pensar que, claro, nuestro bebé recién nacido no nos habla, bueno, no nos va a hablar en muchos meses y además nosotros no le conocemos, es decir, es un recién llegado a nuestras vidas y todavía no sabemos interpretar sus señales, aquella forma que tiene de comunicarse con nosotros y nos puede resultar en cierta manera difícil reconocer las señales de hambre y de saciedad de los bebés. ¿Por qué? Porque esas señales de hambre y de saciedad en los bebés están perfectamente reguladas. Un bebé es capaz de parar de comer cuando está saciado y de emitir ciertas señales, como os digo, cuando tiene hambre. Pero claro, recién llegado, pues tenemos que aprender a conocerlo también nosotros y ahí tenemos un trabajo que nos puede costar más o menos. En general, solemos decir que cuando un bebé llora o es que se ha hecho pipí o coca o es que tiene hambre. Bueno, también pueden ocurrir otras cosas que le molesten y que no esté a gusto, evidentemente. Puede estar muy cansado, con dificultad para dormir y eso también le irrita. Pero sí es verdad que cuando un bebé llora, generalmente, muchas, en gran parte de las veces, bueno, pues puede ser que tenga hambre. Pero claro, no vamos a estar siempre esperando a que el bebé tenga hambre. Muchas veces, o mejor dicho, antiguamente, se solía recomendar que al bebé se le pautasen las comidas cada cuatro horas, cada tres horas, es decir, pautadas, y que no se le diese de comer antes de esa hora. Los bebés regulan, como os digo, su propio apetito y son capaces de detectar muy fácilmente esas señales de saciedad si nosotros no se las alteramos. Es decir, si yo empiezo a notar ciertas señales en mi bebé, puedo detectar que tiene hambre o puedo interpretar que tiene hambre. Las de saciedad son mucho más sencillas, ahora lo vais a ver. Cuando tenemos un recién nacido que apenas se mueve, que lo que hace generalmente es comer y dormir, pues bueno, se despierta. Empieza a mover un poco más la cabeza. Ya sabemos que no la giran mucho, pero bueno, los ojitos, tener un poco más de movimientos, de repente le podemos ver que no está tan contento, que igual se está empezando a alterar un poco, no llega a llorar ni a irritarse, pero eso puede ser una señal de que tenga hambre. Hay una señal que es muy inequívoca, y es que si nosotros le acercamos el dedo y le rozamos cerca de la comisura o en la mejilla al bebé y abre la boca y trata de cogernos el dedo, eso es que tiene hambre, prácticamente siempre. ¿Por qué? Porque es un reflejo innato de acercarse al pecho. Y esa, bueno, pues es una señal que nosotros podemos interpretar muy fácilmente. Que le rozamos y realmente no hace ese gesto, ¿no? De girar la cabeza como para querer coger el pecho, pues igual es que le pasa otra cosa. Y no tiene hambre, revisamos el pañal, le miramos que no esté sudoroso, que tenga calor, frío, otras cosas que le pueden pasar al bebé. Pero ese gesto de girar la cabeza cuando le rozamos la mejilla, ya os digo yo que es inequívoco. Cuando el bebé va creciendo y ya es un poquito más mayor, pues vamos a decir que a partir de los 3-4 meses, que ya gira muy bien la cabeza, hace más gestos, llevamos más tiempo acostumbrándonos a esas señales del bebé, le conocemos mejor y somos capaces de interpretar más fácilmente aquello que nos quiere comunicar. Pensaréis que los bebés no se comunican, que sí, que sí, que si no lo habéis tenido en casa de un bebé, igual esto suena así como un poco raro. Pero nos dan muchas señales que tenemos como padres que aprender a interpretar. Empiezan ya a apretar las manos, a llevárselas a la boca. Es una época en la que babean mucho además, pues porque comienzan a salir los dientes. Ahí tendríamos una señal un poco confusa, ¿no? No sabemos si le está molestando la encía o si realmente tiene hambre. Pero ese gesto de los puños cerrados, prietos y cierta intranquilidad, muchas veces es una señal de hambre. A esta edad, a partir de los 4-5 meses, los horarios están ya bastante más ordenados. No se suele utilizar la alimentación a demanda porque ya poco a poco vamos ordenando esos horarios. A demanda lo haríamos con los recién nacidos que tienen un estómago tan chiquitito que a veces se cansan de mamar o pueden tener poca capacidad en su estómago. Pero ya los bebés se van desarrollando y tienen otras señales que podemos interpretar fácilmente. Por supuesto que la mejilla normalmente también suele funcionar, pero ya no tanto como en recién nacidos. Porque puede ser una caricia y puede ser despertar una sonrisa en lugar de un giro de la cabeza que es un acto reflejo. Por lo tanto, esos puños apretados, esa sensación un poco como de irritabilidad, de que algo no está bien y por supuesto que se acerca la hora de la comida, es una señal inequívoca de que ese bebé tiene hambre. Si os fijáis, a medida que el bebé va comiendo, y esto ocurre desde recién nacido también, las manos se van aflojando. El bebé se va relajando a medida que va comiendo y podrían incluso llegar a dormirse. Ahí tendríamos que estar nosotros también tratando de tocarles un poco los pies, despertarles o incluso hablarles un poco para que no se duerman antes de tiempo, antes de haber comido suficiente. Señales de saciedad. Rechazar la comida, por supuesto. Es decir, girar la cabeza, no atender otra vez al biberón o al pecho. Es decir, no seguir succionando en función del tipo de lactancia que les estemos dando. Cuando van creciendo y pasamos ya a la alimentación complementaria, comenzar a jugar con la comida es una señal de que no tienen hambre, sin llevársela a la boca, por supuesto. Porque los bebés ya sabemos que están prácticamente todo el tiempo tratando de jugar. La comida puede ser un juguete más para ellos, pero normalmente cuando tienen hambre se la llevan a la boca. Si no tienen hambre la tiran o juegan con ella o la machacan o lo que sea. Es decir, otras cosas que no son realmente llevárselas a la boca. Esto sería utilizando, por ejemplo, el babylet winning. Que nosotros les llevamos la cuchara a la boca. Pues van a cerrar la boca tan fuerte que vamos a ser incapaces de ponerles la comida dentro de la boca. Manotazos, puede ser porque algo no les guste. Pero cuando esa conducta se repite muchas veces con la misma comida, pues nos lo preguntamos. ¿Le estoy dando algo que no le gusta o realmente es que no tiene hambre? Si es la hora de comer y ese niño ha empezado a comer normal y de repente rechaza, cierra la boca, nos da un manotazo, no quiere comer más. Señal inequivoca de que ya no tiene hambre, de que está saciado. Cuando los bebés ya son un poquito más mayores, el año y un poco más, ya sabéis que se consideran lactantes hasta los dos años de edad. Bueno, en este caso no quiere decir que se alimenten básicamente de leche, sino que es una franja de edad en la que su sistema digestivo está en evolución. Pero vamos a esas señales. A partir del año, más o menos, que los bebés ya se mueven, son capaces de jugar con muchas más cosas en su casa. Tienen ya juguetes, llevan ya tiempo, no son recién llegados, ya están instalados totalmente en la familia con su propio espacio y sus propios objetos. En estos casos, los bebés se despistan fácilmente con juguetes, pueden elegir jugar en vez de comer y aguantarse un poco esa sensación de hambre. Es decir, ya el comportamiento de estos niños es un poquito más caprichoso algunas veces, otras veces son muy básicos, muy instintivos. O sea, tienen hambre y se ponen a llorar. Os cuento esto porque hay veces que los bebés pueden estar muy irritables, muy llorosos, quejosos, es decir, con cierto comportamiento extraño, no habitual en ellos, a una hora que igual no es la de la comida o que se está acercando la hora de la comida. Y puede ser una señal de hambre. Una señal de hambre que ellos están tratando de aplacar porque tienen otra actividad que les interesa más en ese momento. Pero, evidentemente, esas señales no se pueden reprimir. Si el niño tiene hambre, tiene hambre, aunque esté jugando y trate de disimularlo. Y es una señal que nosotros tenemos que aprender a detectar. ¿Por qué? Porque a veces podemos pensar, jo, mira qué pesadito, se ha puesto el niño que está ahí montando un cisco que pa' qué y no sabemos qué le pasa. Bueno, probablemente tiene hambre y nosotros no lo hemos sabido detectar a tiempo. O igual al mediodía ha comido menos y a media tarde o dos horas después, pues está irritable. Sueño o hambre. Pocas cosas más pueden afectar a los bebés. Le damos de comer. Si acepta la comida, además de buen grado, se calma. Evidentemente, ya sabemos lo que le estaba pasando. La primera vez nos puede pillar despistados, pero poquito a poco, también para los padres, es un aprendizaje para saber leer y entender esas señales que nos dan los niños. Lo que es muy importante es no alterar esas señales innatas que tienen los niños, especialmente la señal de saciedad. Esto os lo digo porque muchas veces los padres podemos tender a pensar que han comido menos de lo que realmente necesitan. Y muchas veces forzamos, venga una cucharadita más, venga un poquito más, vamos a terminar el plato y le damos de comer a ese niño sin que realmente tenga hambre. Y esa señal de saciedad que le da a su cuerpo realmente la bloqueamos. Y la siguiente vez, igual ya no sabe rechazar la comida y sigue comiendo sin ganas. De ahí llevaríamos a un exceso de peso a largo plazo, evidentemente, porque estamos sobrealimentando al bebé. Y no solo eso, sino que además le estamos, vamos a decir que casi casi enseñando a olvidar esa señal de saciedad. Es decir, estoy lleno, no quiero comer más. Así que nunca deberíamos forzar a los niños a comer más que hasta los bebés en este caso que tienen, como os digo, unas señales muy claras, suyas, propias. De decir cuando estoy lleno, no quiero más. Así que espero que les hagáis caso para no interferir en esa señal que es muy importante a largo plazo, incluso en la edad adulta. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!